Amigos, el central de Laucas, Gustavo Vallesilla, se va a préstamo por un año al Cincinnati, al fútbol club Cincinnati de la MLS Un jugador más, un jugador más de Laucas que se va para esos parajes, para esos rumbos de Estados Unidos Parece que tienen algún convenio, una muy buena relación La gente de Laucas que hace poco mandó a John Espinosa, que hace poco también mandó a Alvarado y algunos más Ahora se va a Chiqui Palacios también por ejemplo, ahora se va Gustavo Vallesilla a probar suerte en el fútbol del exterior Hablemos un poco de Gustavo Vallesilla, fue campeón sudamericano sub-20 con la selección ecuatoriana También tercero en el mundo, obviamente con la misma selección Decirles que el año pasado estuvo con el Barcelona jugando El Barcelona lo quería retener, veía condiciones, veía cualidades en Gustavo Vallesilla Sin embargo, el precio que ponía Laucas por este central era extremadamente caro Y terminó soltando a Gustavo Vallesilla porque no les alcanzaba el dinero para que se quede en el club Sí, jugó bien Gustavo Vallesilla algunos partidos, pero la mayoría fue suplente en el Barcelona Ahora en su regreso a Laucas, el tiempo que estuvo, que superó la lesión Fue titular, estuvo muy bien, jugó de gran forma, condiciones tiene, habilidad tiene Recordar que en el mundial estaba como central y terminaba a veces como delantero centro Jugando con velocidad, mandándose al ataque Mucha suerte para Gustavo Vallesilla, amigos Y yo les pregunto a ustedes ¿Creen que le vaya bien? ¿Creen que no le vaya bien a Gustavo Vallesilla? Yo los leo en los comentarios Eso es todo amigos, yo soy Jeff, no olviden de suscribirse, dejar su like Ahí nos vemos, pasen bien Adiós, nos vemos amigos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!